Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, los saludo con muchísimo gusto, Yaneri Millán, estamos transmitiendo desde Argos Cursa, Puebla para todo el país y bueno, este es su programa enlaces, ya sabe que siempre tenemos un invitado especial, hoy tengo dos invitados y fíjense que hoy me acompaña en el estudio Fernando Viñas, él es coach ontológico y nos viene a platicar de un tema súper interesante que es educación financiera, que a todo mundo nos interesa saber el tema porque es vital, es básico saberlo, si no llevamos bien nuestras finanzas, pues estamos fritos, ¿verdad? Así es que te doy la más cordial bienvenida, Fer. Muchas gracias. Cuéntanos un poquito, me platicabas que eres coach, cuéntanos un poquito de tu trayectoria, por favor. Sí, bueno, yo tengo la licenciatura de administración de empresas por profesión y después por muchos años hice mercadotecnia en red, red de multinivel y ahí tuve un acercamiento a toda esta parte de educación financiera, después me certificé como coach ontológico y también como Teta Healer, que es la, bueno, el Teta Healer que es una meditación a nivel profundo, entonces son dos mundos diferentes pero que logro unir. Claro, y cuéntanos, entonces, debido a que estuviste aquí en este, trabajando en esta parte de redes, ¿te introduciste a la onda de educación financiera? Así es, sí, específicamente pues sí, uno empieza a trabajar, empieza a leer diferentes libros y ahí es cuando uno se da cuenta que pues uno no sabe mover el dinero, ¿no? Claro. Al final de cuentas uno lo va aprendiendo como Dios nos va, o nos da a entender y también como los papás nos enseñaron sobre todo eso. Exacto. Cuéntanos un poquito, ¿qué es educación financiera? O sea, para las personas que no sabemos nada y cuéntanos, ¿qué es educación financiera? Bueno, educación financiera tiene que ver cómo estás manejando tu dinero de manera correcta. Ok. ¿Sale? Y no nada más tener dinero o ahorrar, porque pues eso ya lo sabemos, sino realmente qué hacer con el dinero, porque muchas veces no sabemos ni siquiera qué hacer cuando tenemos dinero, ¿vale? Ahora, el dinero es un tema muy profundo, no es nada más de vamos a manejarlo, números, billetes, monedas. Es un tema profundo, porque tiene que ver creencias, tienen que ver emociones, tienen que ver muchísimas cosas que tenemos que saber manejar correctamente para poder alcanzar pues una estabilidad emocional y pues si ya cada quien decide llegar a una libertad financiera, según las metas que cada quien vaya estableciendo. Oye, ¿y tú qué has estado como coach y en esta parte, qué tanto los mexicanos tenemos esta educación financiera o los clientes con los que tú has trabajado, qué tanto hay? Pues muy poca. Sí, ¿verdad? Tres de cada 20 mexicanos tienen el hábito del ahorro. Tres de cada 20 mexicanos, ¡guau! Sí, sí, es muy bajo y mientras más platico con ellos, es un tema como delicado, pues mucho tabú. Claro. Entonces, es muy complicado que alguien se abra, o sea, en público y que digas, es que estoy amulado en esto. Claro. Y he visto, ¿no? Que en redes me llegan a preguntar, pero es como, lo he pensado mucho tiempo y hasta ahorita te pregunto. Claro. ¿No? Ya cuando el agua cada vez empieza más para arriba, para arriba. Pero ya yo que estoy haciendo esto, pues me doy cuenta que es más de lo normal que las personas estén en situaciones complicadas precisamente porque nadie les enseña a manejar el dinero. Y es que, como tú bien dices, es cuestión de educación, bueno, de creencias, de toda la parte también, la educación que tuvimos con los papás, ¿no? Así es. Mucho. Pues sí, realmente todo lo aprendimos en base a papá y a mamá. Claro. Lo que ellos hacen y dicen, así como fumar, no tomar y todo eso, pues digo, a todo mundo nos dicen, no fumes, no tomes, pero si vemos que están tomando y fumando, pues con qué ejemplo, ¿no? Lo mismo para el dinero, ¿no? Si nos dicen ahorra y ellos no ahorran, no sirve de mucho. Exacto. Realmente con el ejemplo es como nosotros fuimos aprendiendo y estamos replicando de manera inconsciente todos sus patrones. ¿Por qué es importante que la gente haga este hábito o empiece a preocuparse más por esta parte de educación financiera? Pues mira, la situación en México actual, digo, a lo mejor no es la mejor, pero tampoco es como para el fin del mundo. Claro. A mí me llama más la atención o creo que es más problema la parte del retiro. O sea, no el día de hoy, sino adentro de 30, 40, 50 años cuando te toca retirarte. Porque las leyes cambiaron hace 20 años. Antes las personas literalmente se retiraban con una pensión y el día de hoy las personas o nuestras generaciones se van a retirar a través de la FORE. Pero la FORE está recabando muy poco dinero para poder tener una pensión digna. Básicamente se estima que las personas van a vivir con el 30% de lo que ganan el día de hoy. Para términos prácticos, trae a la mente tu sueldo. Claro. Dividelo entre tres. Wow. Con eso vas a vivir. Así. Así. Entonces, sí, es un problema muy serio, pero a veces no nos cae el 20 porque creemos que es demasiado lejano, faltan 40 años, ¿para qué me preocupo? Y también aprendimos de papá, bueno, sobre todo de los abuelos, que se tienen que empezar a tramitar y a preocupar por el retiro a los 60. Y eso es lo que yo me doy cuenta, o sea, como que de repente la gente me dice, ay, luego veo. Pues sí, cuando tengas 60 ya va a ser demasiado, demasiado tarde. Claro. Entonces, sí, ese es el problema principal que yo percibo. ¿Cuál sería el primer paso que tenemos que dar? O sea, una vez que ya nos dimos cuenta y que decimos, sí, la verdad es que con el 30%, o sea, ¿qué voy a hacer a futuro? ¿Qué es lo que primero tendríamos que hacer? Primero dejarte de quejar, ¿no? Porque es muy fácil quejarse de la situación, echar la culpa al gobierno, que las estructuras y el sistema nos roba y bla, bla, bla. Yo soy apartidista, cero político, pero sí, precisamente en esa parte de coaching ontológico es decir, a ver, así está la situación, ¿qué vas a hacer? Claro. O sea, ¿no está a favor de ti? Y luego, ¿qué? Ya realmente cuando tocas esa conciencia, entonces, pues es empezar, digo, cuestiones muy básicas como aprender a llevar un control de gastos. Claro. ¿Sale? Simplemente con eso uno se empieza a ser consciente de en qué gasta uno, de todo lo que se va en el gasto hormiga. O sea, cuestiones así, que cuando uno va sumando toda esa cantidad de dinero, te vas para atrás, ¿no? Porque dices, o sea, es una lana, puede ser un viaje o medio viaje que estoy desperdiciando en la tiendita. ¿Sí me lo explicó? Sí, sí, sí. Digo, no es que se desperdicie, obviamente hay muchas empresas que viven a través de eso atrás, muchos empleados, pero a veces nada más compramos por ansia. Exacto. No es que lo necesitemos en realidad, ¿no? Sino compramos por comprar. Exacto. Exacto. Sí, literalmente no saben qué hacer con el dinero. Hay personas que les llega la quincena y lo único que se preguntan es, ¿para qué me lo gasto? ¿Qué me alcance? ¿Qué me alcance? ¿Qué me alcance? Todo tiene que ver con la pregunta que nos hagamos. Claro. Si nosotros estamos, digo, nos enseñaron así, ¿no? Los papás. Ten tus 20 pesos y gástatelo como quieras. Exacto. Entonces, ¿qué hacemos cuando llegamos a la tienda? A la tiendita así de la escuela. Estiramos la mano y ¿qué decimos? Para que me alcance. Para que me alcance, ¿no? Entonces, esa pregunta la seguimos replicando el día de hoy, todos los días, ¿para qué me alcance? ¿Para qué me alcance? Y lo único que hacemos es gastar, gastar, gastar. Al fin y al cabo, el dinero se hizo para gastar. Esa sería como una creencia, ¿no, Fer? Es una creencia de la clase media. ¿Cuál sería una creencia positiva que nos impulse a hacer este cambio de chip? El dinero es lo que hace la clase alta. El dinero se hizo para invertir y para gastar. Exacto. Entonces, aquí es donde debes de cambiar el chip. Si tú estás pensando en qué me lo gasto, es en qué lo invierto. Exacto. Se vale de los dos. Tampoco se trata nada más de ahorrar, ahorrar, ahorrar. Porque debe de haber un balance. Hay muchas personas que dicen, no gastes para ahorrar, ahorrar, ahorrar. Cuando tú atesoras, el dinero no fluye. Exacto. Es como agua estancada. Entonces, debe haber un equilibrio entre el sí ahorrar, pero también dejar ir. O sea, sí es muy... ¿Qué porcentaje? ¿Tú lo ubicas así como por porcentaje, es un porcentaje para el ahorro, otro porcentaje para hacer otras cosas? Sí, aproximadamente debe ser el 20, el 10 para el ahorro, 10 para la inversión, en el cual tú ya puedas ir multiplicando tu dinero. Ok. Que ese sería el punto clave, ¿no? Exactamente. El multiplicar el dinero. Exactamente. Y ya no tener este problema de, voy a llegar a los 60 y qué voy a hacer, ¿no? Sí, el problema es que, digo, voy a hablar clase media, clase alta, pero no tengo nada en contra de ninguna. Pero son diferentes los patrones, las formas de pensar. La clase media piensa que con un trabajo ya la armó. Exacto. Y no tengo nada en contra del empleo, pero sí darnos cuenta que estamos dejando todos los huevos en una sola canasta. Claro. Y el día que esa canasta no esté, ¿qué? Exacto. Y como empleados, muchas veces no nos queremos dar cuenta que un día nos van a dar las gracias. Exacto. Y por muy buenos que seamos, no queremos darnos cuenta que vienen atrás nuevas generaciones. Un amigo me comentó, yo no he visto la de Cars 3, pero me dice, básicamente es eso. O sea, hay generaciones buenísimas atrás que hacen lo mismo por tres veces menos en menos tiempo. Claro. Porque una empresa te debe mantener cuando alguien lo hace más rápido. Exacto. Y a veces por ego no queremos darnos cuenta y simplemente aceptar que es parte de la etapa de la vida. Somos productivos y llega un punto en el cual ya no somos tan eficientes, tan ágiles. Digo, no estoy hablando ahorita que somos productivos y jóvenes, pero ya cada vez mientras más avanzaron estén, menos fuerzas, menos ganas. Entonces es hacer esa conciencia que tenemos que diversificarnos porque depender de un empleo, pues estamos jugando una ruleta rusa. En algún momento se puede acabar. Claro. Y una pregunta, Fer. Por ejemplo, todas estas personas que nos están viendo y que tienen su empleo y toda esta parte. ¿Y qué hacen conciencia? Digo, tampoco vas a dejar de la noche a la mañana todo. No, por supuesto. Pero sí podría haber como un equilibrio. Por supuesto. De eso se trata. O sea, no se trata de renuncia. De hecho, lo que nosotros buscamos es que la gente resignifique el trabajo. En lugar de voy a trabajar para pagar mis gastos y literal mi vida está basada en un empleo que a veces me gusta, a veces no me gusta, pero como tengo deudas y tengo compromisos, no puedo renunciar. O sea, vas a tener dinero y a partir de ahí, esa es una fuente de ingreso en la cual puedes empezar a multiplicar. O sea, resignificar completamente del voy a chambear para alguien a voy a conseguir dinero, le voy a dar un valor, él me va a pagar y con ese dinero yo voy a empezar a sembrar. ¿Qué tan difícil es hacer este cambio de chip? O sea, porque suena súper bonito, ¿no? Pero igual en la vida diaria, o sea, en el día a día, puedes decir, sí, voy a hacer este cambio de chip, pero las creencias a veces están súper arriesgadas, te ganan, ¿no? Sí, pero para eso son los hábitos, las pequeñas acciones de todos los días que básicamente son las que empiezan a romper esas creencias poco a poco. Sí, definitivamente haciendo afirmaciones, siempre le digo a la gente, yo conmigo no vas a trabajar, yo soy prosperidad, yo soy abundancia porque no va a pasar nada, absolutamente nada. Sí se tienen que hacer acciones concretas, diarias, para que entonces el chip, o sea, por ejemplo, decimos, yo sé manejar el dinero, veo el sistema que estoy manejando, ok, sí lo estoy manejando. Entonces es como gol a favor, ok, ¿no? Y que muchas veces decimos, yo traigo el dinero, vuelto y veo todas las cuentas, echas un fiasco, gol en contra. Gol en contra, exacto. No, autogol, sí me equivoco, entonces es así como que con puras acciones es que podemos irlas rompiendo. Ok, como empezar a ser congruentes, ¿no? Con lo que pienso, con lo que estoy haciendo. Exacto. Ok, pues se nos fue de bola del primer bloque, queridos amigos, para todos los que están en Facebook, manden sus comentarios, sus saludos, me da muchísimo gusto estar conectada con todos ustedes y bueno, para nuestros amigos del día viernes, pues también mándenme sus comentarios, recuerden que me encuentran en Facebook como Yanely Millán, en Twitter, arroba Yanely. Vamos rapidísimo, un corte y regresando les tengo otra súper invitada que está aquí esperando Yanely Estudio, regresamos. Regresamos amigos, estamos en Enlaces, platicando con mi queridísimo amigo Fernando Viñas sobre educación financiera y bueno, bienvenida querida Gina de Lovely, ya tenía un año más o menos, no, como ocho meses que no nos visitabas por aquí. Bienvenida. Gracias, buenos días. Un gusto tenerte otra vez aquí en este espacio. Sí, muy contenta de estar aquí, poder compartirles información, una beca que tenemos por ahí de regalo. Sí, fíjense que, bueno, ya saben, con Gina siempre regalito, nos ha traído botellas de vino, arreglos florales y bueno, hoy nos trae una beca para su curso, un curso de diseño floral. Cuéntanos un poquito de este curso que vas a dar, Gina. Sí, sí, el taller va a ser el día 8 y 9 de septiembre en el Colegio Senda, está ubicado en la 13 Poniente, número 2302. Pueden ver, tengo un evento compartido en Facebook donde pueden ver las dinámicas y qué es lo que va, los temas que vamos a tocar, lo que vamos a compartir, lo que vamos a preparar. Va a ir como muy personalizado a cada persona porque, como sabemos, hay algunos que son así como muy estructurados y otros más de intuición. Entonces, vamos a combinar esa parte para poder generar y hacer una creatividad. Que sean diseños muy creativos y todo esto. Sí, sí, algo diferente. Guau. Y bueno, Gina. Poder seguir innovando. Claro. Gina nos trae una beca para todos nuestros amigos, algo escuchas, que nos están viendo el día de hoy en Facebook. Así que pónganse muy atentos porque, bueno, todos los regalitos que habíamos tenido era para nuestros amigos del día viernes, pero me acaba de decir Gina que para todos nuestros amigos que nos están siguiendo en transmisión en vivo, que están viendo la grabación que va a salir el día viernes, pues les tiene esta beca. Así es que el primero que escriba, yo quiero ir al taller de diseño floral, nos escriba en nuestra página de Argos Cursa Radio, nos manda un mensajito, pues, y nos diga también el por qué, ¿no? ¿Por qué le gustaría ir? Sí, 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 porque esa es una parte muy importante, ¿no? Yo siento que lo que dice Fer, bueno, estaba escuchando, es muy importante cuando lo combines con tu pasión, con lo que te gusta hacer, es cuando generas, ¿no? Es cuando el dinero viene por sí solo. Por sí solo. Exacto, entonces, ahora sí que ama lo que haces y es la receta del éxito también. Cuéntanos un poquito cómo va Lovely, la nueva estructura, qué está trabajando. Estabando un nuevo diseño, por ahí es un nuevo diseño, se llama la Casa de las Emociones, es un concepto totalmente diferente, innovador, no existe. Y, pues, por ahí les vamos a dar las fotos y todo lo de los adelantos que vamos haciendo. Entonces, ¿por qué acerca de la emoción? Porque, por ejemplo, yo te puedo vender flores, pero si yo te causo algo, es más probable que tú, a través de esa sensación que sentiste, te quedes conmigo, ¿no? Claro. O sea, que digas, yo te voy a comprar. Claro. Porque, aparte de que me siento importante, me siento bien, conecto con mi corazón, con los mensajes, con lo que quiero decir y es, para mí, esa es como una función extra, ¿no? Que le damos a nuestros clientes y que nos ayuda muchísimo para que detonen su potencial, su ser más amoroso, que ese es, ahora sí que mi talento. Claro, como lo comentábamos en algún momento, Lovely no solo es un lugar donde puedes encontrar flores y ya, sino siempre ahí lo que venden son emociones, vas y te diseñan y te hacen tu arreglo y sobre todo que cuidan todos los detalles. Entonces, una vez que me tocó visitar a Gina en su florería y estaba mandando un arreglo para algo, para un funeral o algo así, una notita tan bonita que de verdad sí te pones en el lugar del otro, sí haces esa conexión, ¿no? Sí, sí, no, o sea, inclusive para los funerales, o sea, el llegar y darles el mensaje, el abrazo, que en realidad lo que vale en esta vida son los momentos, los momentos que vivimos intensamente, eso es lo único que nos vamos a llevar. Claro, todos los lujos y toda la prosperidad y todo es padre, disfrutarlo y todo, pero sí que darle el sentido y el valor emotivo a esto que estamos viviendo, ¿no? Porque esta vida es una, entonces es muy importante vivirla intensamente y con pasión. ¿Y a quiénes está dirigido este curso que estás? En general, a todo el público general, hombres, mujeres, de todos sexos. Ok. Bueno, niños también, porque ahora, bueno, de hecho en este colegio manejamos lo que es el potencial de... ¿Cómo puedes ser empresario desde pequeño, no? Porque por ejemplo, mi nena, ella le encanta ya promover, hacer, o sea, está... ¿Ya traen ese chip, no? Sí, 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 entonces a veces, ¿qué es lo que hacen las personas de niños? Nos dicen, no puedes hacer esto, quiero hacer esto, no, 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 no. Entonces nos graban, no puedo, no puedo, no puedo, y eso es lo que de grande es las limitaciones que tenemos, ¿no? Entonces son cosas que venimos haciendo como patrón, es que me dijeron que no podía, esto, no, o sea, ¿puedo esto? Sí, sí, o sea, darles la libertad de poder hacer, de ser quien quieran ser, ¿no? Entonces, eso es un, algo muy importante y básico desde niños. Entonces, aquí, de hecho, doy clases en esa escuela donde puedo entrenar para que, a ver, tu creatividad. Porque, por ejemplo, si el niño no tiene buenas calificaciones y no es que el papá es, quiero que saques 10 y te doy lo que quieras, pero tus calificaciones, ¿no? Como con condición, entonces, ¿estoy aquí como por condición? No, entonces, todo es una elección, si quiero, si no, el niño no es bueno para la escuela, o sea, ok, ya, que sea bueno para algo, hay que descubrir para qué es bueno, porque todos tenemos un talento. Entonces, si nosotros detonamos esa parte, es un potencial para México, para todo, porque acrecentamos todo lo que somos, ¿no? Pues sí, muy bien. Y es la parte importante. Claro, pues muy bien. Ahí está, queridos amigos. Si usted está interesado en este taller, en este curso, pues nos está regalando una beca, mande su mensajito, mande por qué. Y, bueno, al final nosotros leeremos sus mensajes y daremos a conocer el ganador. Y, bueno, también parte de, gran parte de lo que Gina está hablando, de lo que Fer está hablando, son las creencias, ¿no? ¿Cómo las creencias nos limitan en esta parte también financiera, no? ¿Cómo, cómo, cómo trabajamos, querido Fer, con esa parte? Las creencias, bueno, lo que te decía, con los hábitos se pueden ir rompiendo. Con los hábitos nos quedamos ciertos. Hay muchas técnicas, ya PNL, o sea, sí hay ejercicios específicos que tendríamos que ir a buscar eventos que nos hayan dañado, bueno, dañaron, más bien que nosotros interpretamos de cierta manera. Que nos marcaron. Sí, que nos marcaron. Exacto. Y que a partir de ese momento creamos una creencia, pero ya son técnicas muy específicas, no es así como a cualquiera lo hace en casa. Sí, claro. Sino realmente tener este acompañamiento de alguien que sepa cómo hacerle. Sí, porque si no rompemos con ellos, seguimos repitiendo el patrón, nos viene una y otra y otra vez. Exacto. Sí, las afirmaciones se ayudan, por supuesto que sí. Ok. No, no, yo no digo que no, pero ayuda más decir, yo soy bueno con el dinero y tener bien o buen orden. Demostrarlo, ¿no? Exacto. Es que eso convence. Con la prueba, sí, sí. Exacto, porque nosotros nos podemos autoengañar. Exacto. Entonces, pero el inconsciente no se engaña. Oye, danos algunos tips, o sea, entiendo esta parte de que, bueno, a lo mejor hay creencias muy arraigadas y muy profundas que sí necesitas el acompañamiento de un coach. Pero cosas así, unos tips muy fáciles que cualquier persona podría hacer, como para empezar a darse cuenta y empezar a hacer este cambio de patrones. Pues primero, bueno, sobre todo yo les recomiendo, ¿no? Llevar el control de sus gastos. Ok. Más allá del control, un orden. Un orden. Ingresos, gastos, a lo mejor parecer algo sencillo, pero es meterle orden a la vida. Y cuando tienes orden, un balance de, a ver, cuánto tengo en mi cuenta bancaria, acabo de cargar tanto en mi tarjeta de débito, se lo resto y ya sé cuánto es el saldo, no me doy la sorpresa cuando meto la tarjeta de débito. Claro. O la tarjeta de crédito igual. O sea, si estoy cargando 200 pesos, en ese momento tomar los 200 pesos que ya no estén disponibles y ponerlos en un lugar donde sea para el pago de la tarjeta. Ok. Todo eso que genera simplemente un acomodo de las cosas. Ok. No sé si hayan leído el libro La magia del orden. No, pero suena buenísimo. Con el título me encanta. De María Kondo. Ok. Pero habla del orden en casa. Ok. Cómo las cosas no fluyen cuando tenemos hecho todo un desbarajuste. De hecho todo es un reflejo. Claro. Esa muestra fuera es adentro. Exacto. Exacto. Entonces, en la parte económica es lo mismo. O sea, si tú logras poner orden, bueno, sí, primero en lo interior, afuera se va a reflejar. Sí, pero no se acomoda. Pero también empezando a trabajar en la parte externa, cuyas en la… limpiendo bien la cama, el closet, todas estas cosas que atesoramos, muchas veces, o que voy a guardar algo y nada más se lo tenemos ahí arrumbado, si depuramos… Es energía retenida, o sea, hay que liberar totalmente lo que yo no uso, darle fuera. Es orden, exacto. Es todo el universo trabaja con un orden, ¿no? El sol sale a las… que te gusta a las 7 y no empieza con que hoy, 6, 55, mañana 7 y 10, 5 y más más. Dios de orden, Dios, claro. Entonces, simplemente es alinearse al orden para que todo fluya. Claro. Pero hay que empezar con lo básico, o sea, desde… a ver, inclusive hasta dónde tienes tu dinero físicamente, en la cartera. O sea, conocer a una persona, que se nos ve, le mando saludos, pero literal, entraba al cuarto y todas las monedas tiradas. ¿En serio? Sí. Entonces, ahí hay un desorden, ¿no? Claro. O sea, es como decirle al dinero, no me importas. Exacto. ¿No? Ahí al dinero hay que tratarlo de cierta manera, en el cual es como una relación de pareja. Si yo llego y te digo, te necesito, te necesito, te necesito, ¿qué es lo que pasa? O sea, me rechazas. Claro. ¿Estás de acuerdo? Y si llego, no me interesas, no me importas, también me rechazas. Exacto. Aquí simplemente es, yo prefiero estar en orden y en alineación contigo. Exacto. Estoy bien contigo. Entonces, ahí es donde se puede fluir. Me siento cómodo y te elijo y estoy bien, ¿no? O sea, no nos vamos a los extremos, sino un equilibrio. Tiene que haber un equilibrio. Ok. Sí, porque, digo, hemos escuchado tantas cosas, ¿no? Desde, es malo ser rico, o el dinero es la raíz de todos los males. Al final de cuentas, el dinero no es ni bueno ni malo. Tú decides cómo lo manejas. Y lo chistoso es, como dice Gina, afuera es el exterior de nuestro interior. Tú puedes ser una basura de persona, pero es así asqueroso. Sin dinero, pues no le haces daño a nadie. O no sacas la basura. Pero con dinero, ya te fuiste al table, ya te ahogaste, ya no sé qué. Hay escuchadas a personas que dicen, me porto bien porque no tengo dinero. O sea, y entonces... O sea, otra creencia, ¿no? Son creencia tras creencia tras creencia. Sí, todo es creencia. Claro. Es un juicio. Es un juicio. ¿Por qué? Porque creo que no hay. Claro. O lo comparto porque creo que hay. Entonces la vida me va a ganar más. Claro. Entonces, esto sería como un tip para todos nuestros amigos que nos están viendo. Tengan una libretita, una agendita y vayan haciendo ahí su lista de sus gastos. Observar. Sí, bueno. Observar. Todo eso y observarse. Para la parte emocional y la parte de creencias es mucho observarse. Digo, no es así como un tip sencillo, ¿no? Claro. Digo, puedo decirte algo más sencillo. No tengo una lista de gastos. Y la ley del espejo, ¿no? Porque a veces podemos, nosotros no nos vemos como estamos siendo. Entonces, a través de otra persona podemos ver. Y el juicio que emitimos de alguien más es como, yo lo que estoy viendo de él es que es muy, no sé. Ah, codo. Codo. Yo soy. Entonces, eso es nada más como un reflejo, ¿no? Claro. El estar como, hacer consciente, ¿no? Hacer conciencia, ¿no? Pero se requiere muchísima honestidad con lo mismo. Claro. O sea, porque la cuestión es, digo, sí son puntos ciegos que todos tenemos. Todos, todos, todos. Exacto. O sea, no es tan fácil y ser, pues sí, honesto. Es decir, ching, no sale, estoy regando y ya uno que se hace consciente ya puede seguir avanzando. Y sobre todo esta parte de romper hábitos, ¿no? Porque a veces tenemos ya hábitos que nos cuesta muchísimo trabajo cambiarlo. Pero regresando del corte, vamos a hablar de esto. ¿Les parece bien? Vamos rapidísimo a un corte. Queridos amigos, recuerden que me pueden seguir en mis redes sociales. Yanely Millán, estoy en Facebook, en Twitter, arroba Yanely Millán. Y, bueno, en nuestras redes de Argos Cursa. Regresamos enseguida. No le cambien. Regresamos, amigos. Estamos hablando de educación financiera. Y también ahora con nuestra querida amiga Gina de Lovely, de flores, de emociones. Y, bueno, todo, 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 absolutamente todo va de la mano porque todos son creencias, sentimientos, emociones. Y, la verdad, me parece muy interesante esto que, bueno, hoy nos comparten los dos. Nos quedamos hablando un poquito sobre hábitos. No es tan fácil romper hábitos, pero sí hay pequeñas cositas que podemos ir haciendo como esto que nos sugería Fer, ¿no? El ir anotando en una libretita, pues, tu control de gastos. No sé qué otro tip les podrías dar o sugerir, querido Fer. Pues, mira, algo muy sencillo es simplemente tener claro bien qué es lo que quieren comprar. Si tú sabes cuáles son tus necesidades, puedes presupuestar y simplemente llegar y comprarlas. Claro. En el súper, ¿no? Lo que te decíamos al inicio, ¿no? Todo depende de la pregunta. Llego al súper con el carrito y estoy diciendo, ¿qué necesito? ¿qué necesito? ¿qué necesito? Todo necesitas. Claro. Entonces, ¿te acuerdas? Necesito todo. Y aunque tú lo necesitas, ¿no ves, lo quieras? Exacto. O sea, DJ, o sea, ves, no sé, no puedo decir marcas, pero bueno. Llega, no sé, la crema de avellana riquísima. Sí, claro. Y se antoja. Entonces, estamos con esas preguntas y todo vamos a necesitar tarde que temprano. Entonces, pues, empezamos a llenar el carrito y es una cuenta gigantesca. Si tienes clarísimo qué es lo que quieres, quiero jamón, quiero cereal, quiero no sé qué, a lo que vas. O sea, media hora. Es importante enfocar las metas. Claro, exacto. Exacto, también. Sí. Y con eso, o sea, de verdad, digo, yo me acuerdo cuando acompañaba hace muchos años y mi mamá era dar literal vueltas por todos los pasillos. Por todos los pasillos, sí, claro. Y era dos horas y era horrible. Sí. Bueno, a mí se me sienta. Claro. Y cuando yo voy al súper, para mí súper es así, pum. O sea, media hora cuando mucho, exagerándole porque sea lo que voy. Claro. Y obviamente, pues, los gastos muchísimo menos. Ahora, no significa que no estoy comprando, estoy comprando lo que necesito. Ok. Ahora, ya tengo, ya estoy haciendo esto. El dinero que antes era como una fuga hormiga, pues, ya lo tengo ahí. ¿En qué lo invierto? Uy, hay una cantidad de cosas. Sí, sí, sí. Sí puede ser. Es que depende muchísimo del riesgo. Ok. Que tú quieras y también para qué lo quieres. O sea, puedes meterlo desde una cuenta bancaria que te va a dejar un porcentaje pequeño, pero va a ser algo seguro, algo ya más riesgoso, desde volverte capitalista, bueno, socio capitalista con algún emprendimiento, donde evidentemente es muy riesgoso. O si le quieres meter a los bitcoins, también le puedes meter a los bitcoins, ¿no? Claro. Pero también hay ciertos riesgos ahí. Otra cuestión, digo, también se puede apostarle desde un negocio tradicional hasta un negocio ya sistematizado para que tú puedas empezar a generar dinero. La idea es generar dinero sin que tengas que trabajar. Claro. Porque el problema es que estamos dependiendo de nosotros, de un empleo o de una persona para mantener el estilo de vida. Claro. Y cuando me refiero a nosotros, también de nosotros mismos. ¿Qué pasa cuando nos enfermamos? Entonces, un accidente ya no generamos. Exacto. Entonces, eso nos referimos cuando, si tú quieres llegar a libertad financiera, tienes que estar consciente que no puedes depender ni de ti. Ok. O sea, tienes que encontrar las formas de generar dinero sin que tú tengas que estar presente. Claro. Y hay muchas, o sea, engras pasivos hay en cantidad, pero ya depende de la cantidad de riesgo y de capital que uno tenga para poder invertir. Ahora, hay que entender que esto no es de la noche a la mañana, es hábitos, hábitos, y después de 20, 30 años ya se está teniendo un resultado grande, o sea, ya una libertad financiera como tal. Para hacer como este cambio, tú me platicabas que das talleres y haces asesoría. De lo que tú has visto, ¿en cuánto tiempo se puede llevar un proceso de un punto A, donde soy un caos con todo, mis finanzas, a que estés ordenada? Bueno, es un hábito que se va a mantener, no es así como ya lo hice una vez. De hecho, todo lo que yo enseño en el taller son 10 puntos, pero digo, son hábitos que todos los días tienes que hacer. No por el 1, ya me olvido del 1, o paso al 2, ya me olvido del 1. Cuéntanos estos 10 puntos rapidísimo. En el taller. Bueno, algunos puntos. Bueno, primero lo que les decíamos, ¿no? Ser responsable. Ok. Simplemente, bueno, asoma esa responsabilidad de que eres tú quien decide en todo momento en qué gastas. Claro. Te juro que el dinero no se va a ningún lado. Exacto. O sea, si ahorita cerramos, ponemos el billete acá, nos vamos una semana, regresamos, el dinero sigue. Claro. La cuestión es que nos encanta echarle la culpa. Y le echamos la culpa al gobierno, le echamos la culpa a los papás. Es que mi papá vive a costillas de mí, o es que mis hijos gastan mucho, he escuchado, es que mi esposa, simplemente acepta esa responsabilidad, que tú eres el que primero decides que estás con esa pareja, no, nadie te oliga. Que decides, al final de cuentas, solaparle o jodarle, cuando a lo mejor ya está gastando de más, y digo, no estoy diciendo que no le des, pero sí hablar con esa persona. Claro. Eso tú lo estás diciendo, no hablar. Eso creo que es de verdad la cuestión, columna vertebral, para poder generar un cambio. Vivir de manera simple es otro de los hábitos. No gastes más de lo que tienes. Claro. Si gastas más de lo que tienes, estás cavando un hoyo donde vas a ahogar solito. Claro. Solito. Y el problema, bueno, hablando un poquito de esto de manera simple, es deja de vivir para los demás y ve para lo que quieras tú. El problema es que vivimos en una sociedad plofera, donde la gente quiere que tú tengas lo que según alguien dijo que era tener, no sé, un coche, una casa, esto, representación de éxito. Claro. Entonces, vivimos toda la vida tratando de encajar en una sociedad a la cual le volvemos un cacahuate. Exacto. Y simplemente es acá, pregúntate qué es lo que quieres tú, para entonces ahora sí reorientar con las metas que tú quieras, con las cuales te hagan feliz a ti, y entonces ya empezar a trabajar para acercarse hacia ellos. Y algo que también comentabas, Gina, es que me pareció muy acertado, ¿no? El enfocarte a las metas, ¿no? Así como vas al súper y tienes muy claro qué es lo que quieres, enfócate a las metas. Así es, y precisamente, bueno, combinado con lo que dice Fer, es, podemos hacer, ¿qué de lo que puedo hacer yo y disfrutar puede generar, no? Exacto. Entonces, por ejemplo, uno es el taller floral. Claro. Si yo descubro, esto es lo mío, aparte es un excelente negocio y demás, guau, ¿no? Estoy disfrutándolo, estoy generando y estoy en dos pasatiempos, ¿no? Claro. Y de ahí tenemos como la parte de, ¿cómo puedo tener una idea de, yo tengo una lista donde podemos sacar unas ideas para generar? Ok. Entonces, ¿qué talentos tengo? Exacto. ¿Qué es lo que, para qué soy bueno? Si ya sabes para qué eres bueno, o sea, explotarlo, ¿no? O sea, si… Si te gusta el… Tenemos lo que es la parte de la florinata, que es un invento nuevo, precisamente, la serinata con flores, ¿no? Entonces… Antes de que nos cuentes esto, les quiero contar, amigos, una parte que me parece importante para las personas que no conocen a Gina y que nos comenta esto de la pasión, creo que es un claro ejemplo de cuando sigues tu pasión, puedes tener éxito y puedes tener un negocio próspero. Sí, todo lo que hagas te va… Te va a gustar. Y Gina es un claro ejemplo porque ella, su pasión realmente son las flores desde que tenías 15 años, ¿no? Sí, sí. Y que inició su negocio y que ahora puso otro negocio y siempre, siempre está generando ideas de negocio alrededor de esta pasión. Y ahora sí, cuéntanos… De la florinata. De la florinata. La florinata es una serinata con flores. Bueno, es algo que inventé para el guitarrista que toca la canción porque lo que es la parte de la música, o sea, te hace vibrar, ¿no? Te suena. Entonces, conectarte con todo lo que haces, con todo lo que te suena, ¿no? Entonces, todo nos habla todo el tiempo, hay mensajes por todos lados, la música nos está diciendo y esa es una conexión muy padre, ¿no? Entonces, vivir combinado lo que es la parte financiera con la parte emotiva, la parte del corazón, es una maravilla. Claro, es lo que dice Fer, ¿no? Un equilibrio. Exactamente. Llegar a lograr ese equilibrio, ¿no? Sí, sí, porque ¿para qué quiero tener todo el dinero del mundo si no estoy disfrutando, ¿no? Si no lo estoy disfrutando. Si no hago lo que quiero, ¿no? Claro. Entonces, esa es la combinación. Claro, exacto. Perfecto. Gina, dale a nuestros amigos, entonces, nada más recuérdanos otra vez los datos, cómo se inscriben. Sí, tenemos una fanpage que es Lovely Florería, por ahí le dan me gusta. Sí, por favor. Está este, mi LinkedIn y mi Facebook, estoy como Gina Rojas. El número WhatsApp es 2227274637 y pues aquí vamos a estar con Jan para regalarles más. Sí, siempre nos trae detallitos y regalitos. Tenemos los lunes de corazón, que es la botarga del corazón que entrega las flores. También es algo muy bonito que les puedo compartir. De hecho, ahí pueden ver todo lo que compartimos emociones en Face. Entonces, pues, sigan a nuestros amigos de Lovely, de verdad que si usted está buscando ese detalle especial que tenga esa emoción, vaya con ellos. Y, bueno, a todos los que quieran participar, pues ya saben lo que tienen que hacer, dejar ahí su comentario. Y, querido Fer, tú nos dices que también das cursos, talleres, periódicamente. Sí, mensualmente voy abriendo varios grupos, son dos modalidades que manejo de dos medios sábados, por la mañana o por la tarde, o tres sesiones entre semana, martes por la noche, miércoles por la mañana. Y lo que se enseña son hábitos específicos para ir generando este orden financiero. Y sí, completamente de acuerdo con Gina. O sea, no es nada más, si alguien se imagina, es que qué flojera, ir, Excel. Ay, sí, claro. No, no, no. O sea, el dinero se tiene que trabajar desde adentro. Entonces, lo que decíamos es lanzar muchas preguntas, aplicar muchas herramientas de coaching para entonces empezar a ver el dinero desde otra manera y hacer esa conciencia. Los puntos y los hábitos, sí, es muy fácil adquirirlos, pero no, ni para empezar, ni siquiera abrimos una computadora, ni vemos PowerPoint. Ah, qué padre. Bueno, yo todo lo doy en un pizarrón, entonces es mucho estar en la conversación, ir cayendo 20, y esa es la dinámica, porque sí, la verdad es que el tema, digo, hasta lo tuve que cambiar cuando arranqué, era finanzas personales, error mercadológico, nadie le importa ese nombre, es aburridísimo, hasta a mí me da flojera. Claro. Ya, digo, he encontrado nuevos términos, pero es muchísimo más profundo, más profundo la parte del dinero. ¿Dónde te pueden encontrar o...? Ok, sí, claro, la empresa se llama Xperior, E-X-P-E-R-I-O-R, en Facebook, o como Fernando Viñas, John Coach, ahí me encuentran en la fanpage, o si no también al 2221-50-40-08. 2221-50-40-08. Ahí va, por ejemplo, en tu fanpage, tienes tu calendario de talleres. Así es, sí, sí voy posteando normalmente, y si no, de todos modos, si quieren mayor información, porque digo, manejo PDFs, cosas así, a veces no lo permite el Face, entonces lo pueden pedir vía WhatsApp, y con todo gusto se les mande testimonios, hay una cantidad de cosas. Ahorita, respondiendo la pregunta que a esa rectora hacías, y que cambiamos la pregunta, ¿en cuánto tiempo, me acaba de llegar el testimonio, antes que mencioné esa palabra, de una persona que pudo pagar su tarjeta de crédito que venía atrasada 3 años, arrastrándola en 6 meses? ¿En serio? Es cuestión de querer. Claro. O sea, pero si haga, hacer esa conciencia, decir, ok, ya, vamos a hacer el cambio, y dejar de estar jugando al no se puede, al si lo voy a hacer, vamos a hacer ciertas modificaciones, nada del otro mundo, no nos estoy diciendo, deja de comer, y sacrificate, ya sabes, hazle, hazle, ¿no? Eso sale peor. Se puede hacer, y también, curiosamente, me decía, me fui de viaje, y es la primera vez que no dimos tarjetazo, que no regresamos, ya sabes, con todo el dinero de bien, entonces sí se puede, en un periodo corto. Eso es lo más importante, ¿no? El testimonio ya de estas personas que ya han tomado estos procesos, y que dicen, sí se puede, eso es lo más padre, ¿no? Y pues bueno, muchísimas gracias, querida Gina y Fer, por acompañarme hoy, estoy feliz porque tengo todos invitados en un programa, eso está genial, este, te vemos por aquí pronto, ¿no? Sí, 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 nos vemos pronto, vamos a hacer un programa muy especial, y este, les voy a compartir un libro que apenas leí, es buenísimo por la parte de finanzas, y bueno, les va a funcionar muy, muy bien, se llama El hombre más rico de Babilonia. Ok. Es muy buen libro, sí. Excelente. Y hábitos, o sea, diarios, es lo vital, empezar desde una manzana diaria, ¿no? Empezar por mí. Claro. Algo. Sí, exacto, el primero yo, ¿no? Sí, de hecho sí. Sí, como decías, a veces estamos tan afuera que no nos damos cuenta de lo que nosotros en realidad queremos y necesitamos, ¿no? Todo parte de mí. Exactamente. Y muchísimas gracias, Fer, pues igual otro día nos acompañas por aquí, ¿no? Sí, claro, sí, claro, usted, usted. Excelente. Y bueno, queridos amigos, nosotros tenemos una cita el próximo viernes en enlaces, muchísimas gracias por seguirnos, por compartir, y pues gracias a todo el equipo también de Argos Cursa. Hasta pronto. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Gracias.